Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo. Nuestro mundo. En Mérida, Yucatán, por la señal Kukulcán en el 107.9 FM y en la señal Cultura Sonora en el 104.3 FM en Hermosillo, Sonora. A nombre de todo este equipo, les saluda Leni Cávila. Bienvenidos. Después de haber sido publicado el Plan B en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral interpone un juicio electoral urgente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar revertir el despido de Edmundo Jacobo Molina. Hasta ayer, secretario ejecutivo de ese instituto, quien llevaba 14 años, casi 15, en el cargo con un sueldo mayor a los 120 mil pesos mensuales. Tras los señalamientos y elementos del ejército mexicano por atacar a balazos y asesinar a cinco hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador deja en claro que su gobierno no va a permitir la ejecución de ninguna persona, aun cuando pudiera tratarse de sicarios. El Congreso de Puebla aprueba la llamada Ley Malena para castigar los ataques con ácido en la entidad hasta con 40 años de cárcel. Ahora serán considerados tentativa de feminicidio. Se conjura la huelga en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En México, trabajadores aceptan un alza salarial del 3% y con eso se evita el paro previsto para este jueves. En el panorama internacional, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población opositora que se ha manifestado en esa nación desde el año 2018. Así lo concluyó un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos que pide a la comunidad sancionar al régimen de Ortega y Murillo. El conflicto ruso-ucraniano acapara la reunión de cancilleres del Grupo de los 20. Ahí el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó al canciller ruso, Sergei Lavrov, a revertir su decisión de suspender el tratado nuclear New Start. Hacienda 47 muertos y 57 hospitalizados, el saldo por el choque de dos trenes en Grecia. Por este accidente, los sindicatos de empleados ferroviarios anunciaron una huelga de 24 horas ya que acusan el deterioro del sector y para criticar que el único detenido sea un empleado de la empresa estatal de trenes. Y mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma y delibera el tema del Plan B Electoral, los mandatos de este plan entran en función y la primera baja de esta legislación es Edmundo Jacobo Molina, quien por muchos años, casi 15 años, fue secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Tras el anuncio del cese de Edmundo Jacobo, se espera que mañana sesione el Consejo General para nombrar al director de capacitación, Roberto Cardiel Soto, como el encargado de despacho. Y tenemos ya en la plataforma digital a nuestro compañero Víctor Bárcenas, quien tiene todos los detalles de esta información. Víctor, te escuchamos y te vemos. Bienvenido. Buenas tardes, Lenin, que te saludo a ti y a la audiencia de Radio Educación. Así es, con la entrada en vigor del decreto del denominado Plan B, publicado este día en el Diario Oficial de la Federación, se determina el cese del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, tras esta realidad, el INE emitió un comunicado donde señala que, ante la medida ordenada por el Poder Legislativo, la autoridad electoral refrenda su compromiso con el cumplimiento de la ley y acata esta determinación, pero sin embargo asegura que este decreto es inconstitucional al invadir competencias que solo competen a la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución. Por ello, el INE anuncia que ha presentado ya, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio electoral respecto a este asunto. El comunicado del INE expuso que, a pesar de la salida del mundo, Jacobo Molina, a quienes reconoce su gran labor al frente de esta secretaría ejecutiva, y una vez publicado el decreto y el inminente nombramiento de un nuevo secretario ejecutivo, prevalece la instrucción de las 11 consejeras y consejeros para que quien ostente la representación legal del INE impugne la reforma electoral por las múltiples inconstitucionalidades que considera el INE tiene este decreto. Según trascendió el INE, sesionará este viernes a las 10.30 horas en su sede central, de manera urgente, para nombrar de manera temporal. Como secretario ejecutivo en el cargo, manejamos el asunto y el nombre como Roberto Hescher, abogado actualmente por la Universidad Juárez del Estado de México, pero hay otros nombres que están mencionados en este sentido, pero se está planteando ya que sea el cargo ocupado por Roberto Hescher. Esto se realizará mientras se resuelve el juicio electoral de urgente resolución que interpuso el Consejo General del INE ante el tribunal, así como otros recursos que presentó también y presentará ante la Suprema Corte contra el Plan B. Y por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Amier Velasco, rechazó que con la entrada en vigor del Plan B se disminuyan capacidades administrativas del Instituto Nacional Electoral y les pidió a los consejeros electorales se ajusten su elevado presupuesto. Vamos a escucharlo. Luego también han manejado que van a disminuir el número de localías distritales, que son 300 más, las, perdón, distritales y las 32 locales. Es falso, se va a crear el mismo número. Van a ser prescientas y las 32 en los estados, más las que los propios organismos electorales tengan establecidas. Ellos decían que era inconstitucional la desaparición. No es cierto. Van a permanecer absolutamente todas. Lo que se modifica, y eso sí se puede, porque tiene que ver con la estructura orgánica, es el número de integrantes de las localías. Actualmente son cinco, se reducen, se subsumen funciones, es un término técnico-administrativo, se subsumen para que sean tres los que se encarguen de las tres actividades fundamentales que están establecidas en la ley para el Instituto. Y bueno, de este modo se espera que en los próximos días se reajuste este importante cargo en el órgano electoral y se define exactamente si se acata o no este Plan Bell respecto de lo que diga la Suprema Corte al respecto. El reporte que tenemos de Nica. Víctor, platícanos un poquito quién es Edmundo Jacobo. Tú has cubierto durante muchos años el Instituto Nacional Electoral. Edmundo Jacobo estaba a punto de cumplir 15 años ahí en la Secretaría Ejecutiva del INE. Platícanos. Pues él es realmente uno de los elementos más antiguos en este órgano electoral. Él estuvo justamente electo desde el 2009 y fue ratificado en el cargo en una reelección directa del órgano electoral en 2020. Estaba reelecto para seis años más, de tal modo que su cargo hubiera estado al frente de este organismo, en la Secretaría Ejecutiva, hasta 2026. Pero con esta reforma, el llamado Plan B, que modifica la estructura interna de esta Secretaría, se define que sale del cargo como tal este personaje que tenía una reelección y además estaba por muchos años más todavía al frente de este organismo. Seis años más tenía que estar al frente y ahora con este decreto se quita su posibilidad de seguir al frente de este importante cargo que tiene que ver con la parte legal, la parte administrativa y en los hechos es quien dirige operativamente todo el trabajo electoral, más allá de la presidencia mismo o los consejeros. Él tiene en su responsabilidad total todo el funcionamiento del órgano electoral. De hecho, se decía que él era la verdadera mano detrás del trono, ¿no? Porque entró, tengo entendido que desde el 2008, que después fue reelecto en el 2014 y esta última reelección en el 2020, que incluso dejó inconformes a algunos de los consejeros también. Así es, porque centralizaba todo el poder y de hecho manipulaba de algún modo todas las sesiones porque él se encargaba de la agenda del orden del día, de los asuntos a debatir, de la forma como incluso se asignaban las comisiones y de hecho sí era el poder detrás del trono. Pues te agradecemos muchísimo, Víctor Bárcenas, estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su plan B de reforma electoral no afecte el funcionamiento del INE, sino que se va a impulsar ahorros, sobre todo en los gastos excesivos que tienen los consejeros, ya que además de ganar más que lo que gana el presidente actualmente, tienen viáticos, seguro médico privado, caja de ahorro y fideicomisos especiales, por los que el presidente no dudó en llamarlos sinicasos. Luego de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se diera entrada a las primeras controversias constitucionales en contra de la ley electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la misma no afecta en lo más mínimo la operación del Instituto Nacional Electoral. El mandatario añadió que quienes opinen lo contrario tienen un absoluto desconocimiento de la legislación en la materia. Una vez más sostengo la ley electoral que están impugnando, no afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo. López Obrador dijo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dará una explicación a fondo de los alcances de la reforma electoral, la cual, recordó, no fue tan profunda como él hubiese querido. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y desde el Senado, Ricardo Monreal descartó que el Plan B contemple el despido masivo de trabajadores del INE. Una vez que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigencia el Plan B de la reforma electoral, desde este momento puede ser impugnada por las vías jurisdiccionales y las acciones que la Constitución establece. Así lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien destacó que la acción de inconstitucionalidad pueden presentarla las minorías legislativas, el 33%, los partidos políticos con registro definitivo o las personas físicas o morales que se sientan agraviadas con la decisión del Poder Legislativo. Dijo que percibe que a partir de ahora se presentarán estas acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente la Corte ya está preparada para admitirlas y recibirlas y en un plazo prudente resolver. El legislador Ricardo Monreal dijo que hay en los transitorios una serie de medidas para el caso de los trabajadores. Monreal rechazó que sea desmembrado el Instituto Nacional Electoral y que vayan a ser despedidos más de 6.000 trabajadores del organismo electoral. No va a haber ese despido masivo y yo creo que esos son de los temas que la Corte pudiera resolver. Así es que no hay que adelantar a favor de los trabajadores. Es probable. El tribunal incluso. Hay algunos recursos que pueden caer en el Tribunal Federal Electoral y hay otros que pueden caer en la Corte como las acciones de inconstitucionalidad. Y seguramente vamos a ver en ambos cuerpos jurisdiccionales este tipo de demandas o de recursos de inconformidad que se plantearán de acuerdo con la ley, con un derecho legítimo de quienes se sientan ofendidos o agraviados con estas reformas. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y la Oficina en México de la Organización de Derechos Humanos pide una pronta investigación independiente e imparcial sobre la muerte de los cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrida el pasado domingo 26 de febrero. La ONU México advirtió que de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, las armas de fuego solo deben usarse como último recurso y proporcionalmente al objetivo que se persiga con pleno respeto y protección de la vida humana. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que realicen una investigación diligente, pronta e imparcial sobre los hechos ocurridos el pasado 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Oficina de la ONU señaló que en estos hechos fallecieron cinco personas y otra más resultó herida como resultado del uso de la fuerza letal por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El organismo indicó que de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso proporcional al objetivo legítimo que persigue con pleno respeto y protección de la vida humana. El alto comisionado consideró que toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones involucradas. El organismo señaló que ante la repetición de situaciones similares en los últimos años, se debe hacer un análisis de estos hechos y procurar que no se vuelvan a repetir. El alto comisionado también hizo un llamado para que se garantice la seguridad de sobrevivientes, testigos y personal de derechos humanos y periodistas que han documentado el hecho. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz. Y el tema de la muerte de los cinco jóvenes tras un enfrentamiento con militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana y dijo que aunque se tratara de supuestos sicarios, no se puede permitir la ejecución de nadie y aseguró que en este caso ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar. Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, solicitó la intervención de la CNDH, ya que en su gobierno no se permite la violación de las garantías individuales. Como se recordará, el martes la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que la madrugada del domingo pasado, el personal militar de una base de operaciones desplegado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaba un reconocimiento en el área cuando oyeron disparos de armas de fuego y se pusieron en alerta. Por su parte, testigos indican que los cinco jóvenes fueron atacados directamente por elementos del Ejército. Ambas versiones se contraponen. Hay que destacar que la Oficina de la ONU, como ya escuchábamos en México, pide protección para los sobrevivientes, defensores de derechos humanos y periodistas que siguen el caso. Raimundo Ramos, él es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y quien ha sido, de alguna manera, señalado en las últimas horas, confirma que hay un séptimo joven que sobrevivió al ataque militar. Bueno, Laredo ya lleva dos décadas de violencia, dos décadas de inseguridad, pero también dos décadas de presencia militar. Y lo ocurrido el domingo pasado, en la colonia Manuel Cabasón Nerma, evidencia el fracaso de la militarización en canciones de seguridad pública. Y lo más grave aún, pues exhibe los excesos que cometen algunos miembros del Ejército mexicano, como en este caso, que sin haber motivo alguno, privan de la vida a cinco jóvenes, dejan gravemente a otro más, y a uno le dan trato delincuente, un séptimo ocupante y sobreviviente del vehículo, no se le respeta su calidad de víctima, por el contrario, se le criminaliza. Es correcto. Le llamamos nosotros el séptimo ocupante del vehículo, en nuestro comunicado de prensa que vimos a conocer el domingo, nosotros lo omitimos para la protección de su persona, porque hasta este momento, en ninguna autoridad del gobierno federal o del Estado le ha proporcionado seguridad, tomando en cuenta que puede ser víctima de alguna represalia. Es el testigo principal, es el testigo más consciente de lo que ocurrió, y entonces necesitamos otorgar medidas de protección a él y a su familia. En cuanto a la persona que está muy grave en el hospital con tres heridas, él sigue en estado de coma, no ha podido reaccionar por la gravedad de las lesiones. Los otros cinco jóvenes, las fallecidas, dos de ellos aparentemente rematados en el lugar de los hechos, ayer fueron sepultados dos de ellos, uno al día de antier, y este día se espera que se sepulten a los otros dos jóvenes. Que insisto, no traían armas, no traían drogas, nada ilegal, y sin embargo, pues fueron acribillados con más de 100 disparos. Con respecto a la desinformación, Raimundo Ramos dijo que los videos que circulan de una supuesta persecución son falsos, y que la prioridad es resolver el crimen sin crear juicios anticipados, porque ya hay cuatro militares que han confesado que dispararon a los siete jóvenes. Son videos que regularmente se utilizan para criminalizar a las víctimas, pero aparte son videos que se aportan desde el anonimato. Supongo yo que no los va a conocer la Fiscalía ni la Secretaría de la Ciencia, o al menos no públicamente, no oficialmente, pero cuando se tiene este tipo de imágenes, solamente causan morbo, solamente ayudan a criminalizar a las víctimas, y emitir juicios anticipados. Yo lo que quiero informarles es que en las próximas semanas la carpeta de investigación ya va a concluir, y aparentemente hay responsabilidad ya confirmada para cuatro militares que aceptan haber disparado. Entonces, nosotros nos estamos enfocados más ahorita en la carpeta de investigación que a responder a trascendidos, a situaciones, y a este tipo de imágenes que, insisto, legalmente no tienen ningún reconocimiento. Raimundo Ramos lamenta que ayer, durante la conferencia del presidente López Obrador, un periodista aseguró que está relacionado con el crimen organizado. Si yo no fuera defensor, yo creo que no tendría el acceso a los medios de comunicación, como ha ocurrido desde el domingo, no tendría respuestas de las autoridades del gobierno federal o del Estado, y entonces no podría yo aliar a las víctimas. Nuestro comité tiene 25 años trabajando en Nuevo Laredo, tiene reconocimiento nacional e internacional, y, aparte, no soy del Ministerio Público. Si una persona va a mi oficina a presentar una queja en contra de una autoridad, yo no la puedo investigar, yo no puedo investigar sus antecedentes. Yo no sé si la persona con la que estoy conversando por teléfono pertenece a un cártel o pertenece a un partido político o tiene un historial de vida delictivo, porque nosotros no tenemos esa facultad. Y, en todo caso, es la autoridad la que debe decidir. Si estos hechos ocurrieron en 2015 o 2020, pues yo les puedo asegurar que en ningún momento eso ha sido requerido por ninguna autoridad. No ha sido citado, no formo parte de una investigación, y lo lamentable es que este periodista, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, se dedique a cuestionar mi trabajo. Un periodista que no es de Nuevo Laredo, que no vive en Nuevo Laredo, y que seguramente cobra por algún dinero por ese tipo de afirmaciones sin sustento. Escuchábamos a Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en entrevista con Radio Educación. Y, finalmente, inmersos en dinámicas de confrontación entre estudiantes y trabajadores, no se aprobó la huelga en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Los académicos aceptaron un incremento del 3%. Al conjurarse la huelga en los cinco planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se evitó que 18 mil alumnos quedaran sin clases. En asamblea, los trabajadores de esos centros de enseñanza aceptaron un incremento salarial del 3% para no colocar las banderas roja y negras al mediodía de este jueves. La lideresa del Sindicato Independiente de la UACM, Gabriela Barrueta, explicó que por presiones de la rectora Tania Rodríguez, aceptaron el ofrecimiento. Consideramos que la verdad que ha sido un trabajo muy, muy difícil porque estuvimos en una negociación que estuvo rodeada de una dinámica de violencia convocada desde la propia rectoría. De hecho, el día de hoy había grupos de estudiantes convocados en los diferentes planteles para impedir que el comité de huelga, en el momento del cierre, tomara las instalaciones, generando con ello, por supuesto, una dinámica de confrontación de estudiantes y trabajadores, pues que a la universidad no le conviene. Sabemos que la rectora está acostumbrada a esas situaciones, pero no necesariamente es el espíritu de universidad que queremos construir nosotros. Los sindicalizados demandaban un incremento del 5% y aplazaron la huelga prevista inicialmente para el primero de marzo al mediodía. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Humberto Musacchio. Y el camino de la Universidad Autónoma de Ciudad de México no ha sido fácil a lo largo de todos sus años de existencia, pero ahora resulta que legisladores del PAN, aquí en la capital, que tanto criticaron el origen de este centro de estudios, pues ahora son los defensores de los trabajadores que buscaban la huelga. De eso nos habla este día Humberto Musacchio, a quien saludamos con gusto. Humberto, bienvenido. Hola, Lénica. Efectivamente, me sorprende que el PAN, que es un partido tradicionalmente antisindical, de repente aparece como defensor de los trabajadores, pero bueno, cosas veredas, así dicen por ahí, ¿verdad? La Universidad de la Ciudad de México es una creación de 2001 de un señor conocido de todos, don Andrés Manuel López Obrador, que en ese tiempo era el gobernante de la Ciudad de México. No era jefe de gobierno, creo que no existía la figura, era otra su... Ya no recuerdo qué título le daban, pero bueno, ahí estaba. Y tiene la iniciativa de crear esa universidad precisamente para los pobres, y aquí sí hay que decirlo con todas sus letras. Para empezar, ahí no hay exámenes de admisión, es por sorteo el ingreso. Por una razón, me van a decir, bueno, es que así entran los ineptos, pues tal vez, pero también con el examen de admisión entran los ineptos. Entonces, me parece que no es un argumento. Además, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México da oportunidad a los que no entran en el primer sorteo, porque es por sorteo como ingresan, de que al año siguiente puedan hacerlo ya de manera más tranquila. El asunto está en que es una universidad, insisto, creada para los pobres, para los que no tenían la posibilidad de acceder a otra institución. Y, lógicamente, pues ha tenido muchos problemas, porque es una universidad nueva, nueva en muchos sentidos. Por ejemplo, los profesores fueron seleccionados mediante un examen riguroso que permitió que muy buenos cuadros magisteriales estén ahora en la universidad, lo cual es una gran ventaja para los muchachos. El asunto que tenemos hoy con el sindicato se parece mucho a los problemas que tiene la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Quienes somos defensores del sindicalismo, quienes lo hemos sido a lo largo de toda nuestra vida personal y profesional, respetamos mucho el derecho que tienen los trabajadores a la sindicalización y a luchar por mejores condiciones de vida. Creo que eso es inherente a la participación sindical. Lo que me parece que no es aceptable es que los dirigentes sindicales suelan despacharse con la cuchara grande y los trabajadores queden siempre en la orilla. En las declaraciones que hizo la dirigente sindical hace un momento, me parece que hay un desconocimiento profundo de los hechos. La actual rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una militante desde muy joven, militante de izquierda, siempre con la causa de los trabajadores. Y me parece que es una ligereza acusarla de haber asusado a los estudiantes contra los trabajadores. Yo creo que los trabajadores tienen derechos y ahorita, lamentablemente, las instituciones culturales de México están sumamente agobiadas por presupuestos muy bajos, por presupuestos que resultan insuficientes. Y yo creo que el sindicato debe entender la situación porque esto no va a durar eternamente. Habrá un momento en el que sí haya la posibilidad de mejorar de manera drástica las condiciones de los trabajadores. Creo que no es el caso hoy porque si repasamos lo que está ocurriendo en el ámbito cultural, veremos que los presupuestos son sumamente reducidos. No hay la posibilidad de atacar algunos viejos problemas que dañan, que perjudican a los trabajadores. Yo quisiera que hubiera un sindicalismo más comprensivo sobre esto, que no se hicieran acusaciones facilonas. La Universidad de la Ciudad de México es una conquista, es una conquista de los sectores marginados, no de los pudientes. Creo que para muchos que venimos simpatizando con las causas de izquierda desde siempre, consideramos que la UACM es también nuestra, es también nuestra y conozco gente que de muchas maneras ha estado colaborando con la universidad. No voy a mencionar lo que yo he hecho, pero he estado con esa universidad, estoy totalmente. Pero también recuerdo que ha habido rectores que han sido una lacra en esa universidad. Por ejemplo, la señora Esther Orozco, la segunda rectora que tuvo la universidad, fue una experta en demoliciones. Una mujer puesta ahí para acabar con la universidad y casi lo logró. Afortunadamente, la comunidad universitaria pudo impedírselo. Pero ese es el asunto, es una universidad indeseable para ciertos sectores de la política mexicana. Si los panistas están asusando a los trabajadores contra la institución, hay que ver cuál es la razón de esa actitud. Insisto, defendamos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a su comunidad académica y a sus trabajadores administrativos, claro que sí. Pero también pidamosle a todos los sectores que actúen con racionalidad, con el deseo de superar esa universidad, de hacerla cada vez mejor y más grande. Muchos sectores sociales van a apoyar a los universitarios de la UACM en esta campaña. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto Musacchio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y en otros temas, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la economía nacional, se refirió a la estimación hecha el día de ayer por el Banco de México, donde actualizó a la baja sus pronósticos de crecimiento para este año en el 2023. Sin embargo, el mandatario federal se dijo optimista ante el crecimiento del PIB y anunció que buscará poner en marcha un plan contra la inflación, pero en conjunto con todos los países de América Latina. Ya tenemos a Carlos Calzada, quien tiene detalles de esta información. Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Lénica. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Red Educación. A pesar de los pronósticos de desaceleración económica del Banco de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene el optimismo en la materia y aseguró que el Producto Interno Bruto en este año será del 3%. Vamos a escuchar. Este es crecimiento económico. Ya salimos de la caída por la pandemia. Caímos 8.2. No se veía una caída en la economía de esas dimensiones desde 1933. Este fue el daño de la pandemia. Pero nos recuperamos y ya estamos en crecimiento. Estamos estimando tres de manera conservadora. Solo en esto somos conservadores. Sin embargo, el mandatario reconoció que la inflación es el tema que más preocupa en el panorama económico. Aquí sus palabras. Este es nuestro reto. La inflación aunque va a la baja pero lento. 7.91 en enero y en el concierto de naciones es decir en comparativo Colombia 13.3 Chile 12.3 Rusia 11.8 Reino Unido 10.1 Alemania 8.7 México 7.9 Estados Unidos 6.4 Francia 6 Canadá 5.9 España 5.9 Brasil 5.8 Y en este sentido López Obrador anunció que está realizando consultas con los presidentes de Brasil Colombia Argentina Chile Bolivia y Honduras para conformar un frente latinoamericano a fin de enfrentar la espiral inflacionaria mundial. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. pero ya van a empezar a trabajar los cancilleres los secretarios de Hacienda de Economía de Comercio para buscar intercambios en exportación importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de enfrentar la carecía de la vida de manera conjunta. Pues ahí el anuncio del presidente este frente latinoamericano a fin de frenar la inflación en esta región del mundo. Lénica El Habano El reporte. Pues ya veremos cuál es la respuesta de los países latinoamericanos. Muchísimas gracias Carlos Calzada buenas tardes. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Igualmente hasta luego. Y miles de mujeres viven diariamente violencia vicaria. ¿Qué es esto? Es aquella que tiene como objetivo dañarlas a través de sus seres más queridos especialmente a través de sus hijas e hijos. Hoy se presentó la campaña No Más para sacar a la luz este tipo de violencia que muchas veces se ve tan común que se vuelve invisible. Organizaciones civiles lanzaron la campaña No Más en contra de la violencia vicaria que viven miles de mujeres. Las organizaciones integrantes del Frente Nacional contra la violencia vicaria señalaron que con esta campaña se busca poner en evidencia la violencia que viven las mujeres todos los días de su vida. A través de videos se exponen las frases que escuchan las mujeres que viven violencia vicaria la cual es una forma de violencia que utilizan los agresores para violentar a las víctimas. De acuerdo con las organizaciones civiles en la violencia vicaria los hijos o las hijas de las mujeres víctimas son instrumentalizados como objetos para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. Seguramente tus hijos ya se acostumbraron a estar sin ti ¿para qué te preocupas? No Más es tu culpa por dejarle a los niños. No Más no exageres podría ser peor al menos sabes en dónde está. No Más si a mí me hubiera pasado lo que a ti yo lo hubiera hecho diferente. No Más debiste haber aguantado más te encanta el teatro. No Más no es sustracción están con su papá. No Más asume las consecuencias por no estar conmigo. No Más yo quiero que convivan contigo pero él no te quiere ver. El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria señaló que estas frases provienen de agresores cómplices abogados conocidos autoridades instituciones psicólogos y de sus propias hijas e hijos. No Más mi papá me alejó de mi mamá para protegerme y estar segura. No Más es su culpa porque prefirió tener pareja. No Más por algo te quitaron a tu hijo. No Más la violencia psicológica no se ve. No Más yo no hubiera permitido que me quitaran a mis hijos. No Más tú no tienes dinero están mejor con él. No Más por algo no te querrán ver. No Más los podrás ver cuando tenga mayoría de edad. No Más solo se llevó uno de tus hijos aún te queda el otro. No Más si quitas los procesos legales te dejo ver a los niños. No Más al menos nos vencen el juzgado. No Más si me denuncias te daré con todo. El Frente Nacional señaló que es necesario visibilizar esta violencia y sensibilizar a la población en general para generar empatía con las víctimas. Para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz. Qué fuerte lo que acabamos de escuchar. Y Puebla a la vanguardia en la defensa de las mujeres. Este día se aprobaron en el Congreso de Puebla dos leyes que castigan a los agresores hasta con 40 años de cárcel. Y ya tenemos a la periodista Sharon Ramos del Sistema Estatal de Telecomunicaciones en Puebla quien nos va a platicar de estas dos leyes la ley Monzón y la ley Malena. Sharon, bienvenida. Platícanos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es. Desde Puebla pues comentarles que el Estado hace historia al ser la primera entidad en aprobar la ley ácida o ley Malena para tipificar como tentativa de feminicidio y castigar hasta con 40 años de cárcel al responsable de causar daño no accidental por medio de ácidos o sustancias corrosivas cáusticas irritantes tóxicas o inflamables que puedan provocar lesiones internas externas o ambas. en el Congreso del Estado este día con 37 votos a favor que se avaló el dictamen por el que se reformaron estas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también y también al Código Civil del Estado asimismo fue aprobado con 37 votos a favor la Ley Monzón para retirar la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio establece sanciones de hasta 70 años de cárcel en contra de quienes incurran en feminicidio o en tentativa a nivel nacional 10 mujeres son asesinadas por razón de género así se va a conocer este día y la Ley en Memoria de Cecilia Monzón asesinada el 21 de mayo de 2022 por un ataque directo también establece una pena de 8 años a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación y 10 años de inhabilitación por esta situación estas leyes que fueron aprobadas ya te lo decía en el Congreso del Estado esta mañana y bueno también las colectivas se dieron cita en el Palacio Legislativo donde celebraron justamente estas penas por los daños que causan las agresiones con ácido y desde luego también la Ley Monzón por las agresiones de feminicidios los agresores que incurren en estos feminicidios esta es la información desde Puebla enhorabuena por el Congreso de Puebla no más agresiones con ácido contra mujeres y hay que decir también que estas tienen ejemplos vivos de mujeres que sufrieron en carne propia estas agresiones está el caso de Marielena Ríos y de Cecilia Monzón quien lamentablemente fue asesinada por su expareja así es comentar justamente que Marielena Ríos así como otras sobrevivientes de agresiones con ácido estuvieron presentes en el Congreso del Estado estuvieron siguiendo justamente la discusión que realizaban los diputados y también algunos conocidos y familiares de Cecilia Monzón quien perdió la vida el pasado 21 de mayo de 2022 también estuvieron en el Congreso del Estado allí también se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas que han perdido la vida a través de estas agresiones y bueno comentar que pues sí celebraron de alguna forma estas sentencias que ya están en la ley de Puebla y bueno pues también hicieron un llamado a la sociedad para evitar estas agresiones y desde luego más pérdidas de mujeres a causa de esta violencia Te agradecemos muchísimo estos minutos Sharon Ramos gracias muy buenas tardes Gracias buenas tardes Hasta luego Ya tienes nuestro WhatsApp 5512332915 Comunícate con nosotros envíanos un mensaje de voz lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso Y en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad y los responsables son Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo quienes mantienen un estado de persecución de personas opositoras disidentes o que expresan crítica contra el gobierno así lo afirmó el informe del grupo de expertos en derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua Dicho grupo trabajó durante un año en la investigación de las arbitrariedades que empezaron a denunciarse desde abril del 2018 cuando la disidencia inició la protesta Algunos de los delitos que han sido plenamente documentados son ejecuciones extrajudiciales detenciones arbitrarias tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes además de privación arbitraria de la nacionalidad El primer informe del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua concluyó este jueves que desde el año 2018 el gobierno de la nación centroamericana está cometiendo violaciones generalizadas de las garantías fundamentales de la población civil por razones políticas Los expertos consideraron que esos atropellos equivalen a crímenes de lesa humanidad y pidieron a la comunidad internacional la imposición de sanciones a las instituciones o personas involucradas Los especialistas indican que los abusos cometidos como las ejecuciones extrajudiciales las detenciones arbitrarias o la tortura no son un fenómeno aislado sino el producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas El reporte señala que las altas autoridades del gobierno lograron instrumentalizar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral para implementar un marco legal que buscaba reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras Además reconoce un patrón de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de la policía nacional y miembros de grupos armados progubernamentales y señala que la población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra Y para limitar los crímenes del régimen nicaragüense los expertos de la ONU proponen ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la Comisión de Violaciones y Crímenes del Derecho Internacional entre ellos funcionarias y funcionarios de diversas agencias y estructuras judiciales A pesar de que la libre manifestación es un derecho por lo que nadie debería temer por su vida al ejercerlo en Perú este riesgo sigue latente Ya son casi 60 personas fallecidas en las manifestaciones que comenzaron a principios de diciembre del 2022 luego de que la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la dirección de ese país tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo Pese al riesgo las manifestaciones persisten en vísperas de la instalación de la nueva legislatura que deberá definir si se adelantan las elecciones presidenciales y legislativas Telesur tiene el reporte Se espera una importante movilización de los pobladores que han venido llegando desde el departamento de Puno junto con compatriotas de comunidades quechuas y aymaras para protestar en contra del gobierno de Dina Boluarte hay que informar que hace pocos días el premier Alberto Otárola señaló que no se producirá ninguna segunda toma de Lima también dijo que la policía actuará como siempre respetando la vida y las libertades esto ha generado bastante polémica debido a la indignación que existe en la mayoría de la población por las cerca de 60 muertes que vienen ocurriendo hasta el momento estas declaraciones también se contradicen con un documento interno de la policía que viene circulando en el cual se establece que los pobladores puneños se estarían reuniendo con algunos grupos radicales para hacer actos vandálicos en contra de entidades públicas hay que recordar también que el centro de Lima ha sido declarado zona intangible por la municipalidad metropolitana de Lima es por ello que no hay certeza en donde empezarán estas movilizaciones el día de hoy esto también hace presumir que los efectivos de la policía junto con los trabajadores de seguridad de la municipalidad de Lima estarán más atentos para reprimir a los pobladores que han llegado a Espuno para protestar y avanza el proceso de juicio político contra el presidente de Ecuador Guillermo Lazo luego de que una comisión anticorrupción del Congreso de esa nación recomendó iniciar un juicio político en contra del mandatario federal por presunta corrupción entre los delitos que se le imputan a Guillermo Lazo están atentar contra la seguridad del estado y contra la administración pública incluidos cohecho concusión y peculado así lo informó en un comunicado la asamblea nacional en otro caso relacionado con corrupción se espera que este día se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos contra el expresidente de Ecuador Lenín Moreno y seis integrantes de su familia así como a 32 involucrados más en el caso papeles de INA vinculado a un caso de corrupción que funcionó durante la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair entre los años 2009 y 2018 ejecutado por la empresa china Sinoidro Rusia y los principales diplomáticos de Estados Unidos hablaron cara a cara hoy por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania en el marco del encuentro de cancilleres del G20 en la que los ministros intercambiaron culpas por el conflicto el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken sostuvo un breve encuentro con el canciller ruso Sergey Lavrov en el que Blinken instó a su contraparte a revertir su decisión de suspender el tratado nuclear New Star mientras que en Berlín Alemania el canciller Olaf Scholz urgió a China a no suministrar armas a Rusia la reunión de Nueva Delhi en la India no tendrá comunicado conjunto debido a las divergencias principalmente entre Rusia y China y el resto de los países del grupo los detalles con Euronews un minuto de silencio en honor de las víctimas del terremoto en Siria y Turquía fue un raro momento de unidad en la cumbre de ministros de asuntos exteriores del G20 en Nueva Delhi el ministro ruso Sergey Lavrov ha asegurado que no habrá una declaración conjunta de la cumbre de la postura de Rusia sobre la guerra en Ucrania negando su ilegalidad y sin escuchar los llamamientos a la paz Lavrov se reunió con su homólogo chino Xin Gang sobre la mesa se encuentran la ayuda militar solicitada por Rusia y que China se resiste a proporcionar y el plan de paz hecho público por Pekín hace unos días y que Moscú consideró prematuro su homólogo estadounidense Anthony Blinken ya ha declarado que no estaba prevista ninguna reunión con ellos tras una gira por varios países de Asia Central se reunió en Delhi con el jefe de la diplomacia brasileña ha sido un frenesí de reuniones que contrasta con la pausada reflexión del primer ministro de la India Narendra Modi hizo un llamamiento a la unidad para hacer frente a los numerosos retos que afronta el planeta el líder indio quería dedicar la cumbre a temas como el desarrollo de los países más pobres o el cambio climático pero la guerra en Ucrania domina los debates y este día entraron en vigor las nuevas normas españolas que regulan la salud sexual y la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGBTI las leyes fueron aprobadas hace un par de semanas la primera permite interrumpir el embarazo a partir de los 16 años y durante las primeras 14 semanas de gestación sin permiso paterno ni tiempo de reflexión para arrepentirse la segunda conocida como ley trans faculta a las personas a partir de los 16 años a cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con el deseo expreso del solicitante Europa Press nos informa Este jueves entran en vigor dos de las normas sociales que más polémica y división han causado en el arco parlamentario la ley trans y la nueva ley del aborto a partir de este jueves 2 de marzo los españoles de más de 16 años podrán cambiar su nombre y su sexo en el registro civil sin ningún requisito más que su deseo expreso del solicitante con la entrada en vigor de la ley trans esta decisión deberá ser ratificada por el solicitante tres meses después mientras que la administración tendrá un mes más de plazo es decir el proceso durará unos cuatro meses como máximo La entrada en vigor de esta norma también permite cambiar su nombre y su sexo a los menores de entre 14 y 16 años aunque en su caso deberán tener el consentimiento de sus padres o tutores para su solicitud En cuanto a la nueva ley del aborto las jóvenes de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo sin permiso paterno a partir de este jueves mientras que la baja por menstruación o por interrumpir el embarazo entrará en vigor a principios del próximo mes de junio La norma también suprime los tres días de reflexión garantiza que la interrupción del embarazo se pueda llevar a cabo en hospitales públicos y linda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso Vox en Castilla y León Y la clase política española enfrenta un escándalo conocido como el caso mediador que pone al centro de una trama de corrupción sobornos empresariales prostitución y videoescándalos en todos ellos está relacionado el exdiputado del Partido Socialista Obrero Español Juan Bernardo Fuentes Curbelo pero para entender de qué va el caso el mediador y su trascendencia para el PSOE nos enlazamos a esta España con la abogada y activista feminista Nuria González presidente de la escuela Nuria bienvenida platícanos de qué va el mediador Pues es un escándalo que se repite continuamente cuando hay corrupción cuando ha habido ya otros casos incluso las mismas Islas Canarias porque este caso se circunscribe bastante a las Islas Canarias nos encontramos con que parece que los políticos corruptos gustan de sellar sus negocios oscuros con el cuerpo de una mujer en un burdel esto es lo que lo que ha saltado porque realmente el caso mediador es un caso de corrupción es una trama en la que hay implicados un diputado del Partido Socialista como bien habéis dicho un general de la Guardia Civil que pertenece al SEPRONA que el SEPRONA es la parte de la Guardia Civil que vigila los delitos ambientales para que nos entendamos que este general de la Guardia Civil que es como una policía federal es el único de los implicados que está ya en prisión preventiva y a lo que se dedicaba de esta gente era a extorsionar a empresarios ganaderos que tenían algún tipo que tenían explotaciones ganaderas precisamente en las Islas Canarias o en algún otro lugar pero sobre todo en las Canarias y entonces los chantajeaban los chantajeaban diciéndoles que si no les daban X dinero pues que les iban a abrir un expediente administrativo y que los iban a arruinar a base de multas esta es la trama corrupta pero lo que va más allá todavía es que en todo ese dinero todo ese dinero que sacaban a través de estas bordidas y todos estos tratos se acababan sellando en burdeles siempre en burdeles siempre con mujeres y además han trascendido los videos de estos personajes lamentables y corruptos en esos burdeles y como digo no es un caso aislado ha habido ya otros casos de corrupción donde también se han el nexo común entre todos ellos es que todos estos hombres pues acababan en los burdeles como si fuera una muestra más de su poder de hecho el caso mediador se descubre porque uno de los implicados de los que se beneficiaba de esta trama de corrupción tenía cargos en su visa en su tarjeta de crédito de un burdel y su esposa lo ve él le dicen que es mentira que es que le han robado la tarjeta de crédito y la esposa que no se lo cree obviamente le obliga a denunciarlo en la policía y es esa denuncia de esos de esos pagos en un burdel la que inicia toda la investigación otro caso de sexo mentiras y video y nuevamente la clase política al frente sin importar si son de derecha o de izquierda lo que buscan es el trofeo exacto los políticos de izquierda y de derecha siempre se dan la mano en un burdel eso es así en cualquier país del mundo yo no sé tienen esa tienen esa esa costumbrita ¿no? bastante bastante reprochable bastante reprobable ¿no? en este caso además es que ya te digo es bastante escandaloso porque hay hasta 18 diputados federales que podrían estar implicados incluso quieren salpicar a la secretaria de igualdad del PSOE federal ¿no? porque estaba en una cena con este hombre en algún momento allí de refilón pero bueno ahí estaba ¿no? porque ahora todos los diputados del Partido Socialista dicen que no conocían a este tipo que es un diputado de las Islas Canarias pero la verdad es que hay fotos videos y llamadas de este tipo con un montón de diputados y diputadas y de cargos públicos ¿no? y con un montón de ellos también en sitios muy poco recomendables pero lo que resaltamos más siempre es eso ¿no? como la... como la... esa homertad entre los corruptos que gustan desear en los burdeles a costa de los cuerpos de las mujeres prostituidas claro ¿y podrá haber consecuencias legales Nuria? hombre te digo que ya hay uno de ellos que es general de la Guardia Civil que ya está en la cárcel claro la investigación es gigante es que hay miles de archivos de video miles de archivos de audio es claro va a ser un escándalo gigante de los más grandes que hay hubo un escándalo similar en una de las regiones en Andalucía que acabó con la condena de los gobernadores de Andalucía y del gobierno incluso en la cárcel ¿no? entonces este tiene la pinta de ser una cosa más o menos igual aquí también era una trama corrupta también ha habido otra trama corrupta en Canarias y también ha habido en Canarias es un lugar que se... que es propicio para los temas de prostitución las Canarias están justo en medio de la ruta de la trata de personas ¿no? de la entrada tanto de la salida de África para la entrada a Europa como para al revés como para la entrada por América Latina ¿no? de las mujeres que son traficadas para la prostitución ¿no? entonces es y todo esto sucede ahí con lo cual es todavía como más sangrante yo espero que sí claro que todas las consecuencias ya las está teniendo y sobre todo que se saque a la luz que esos políticos que por la mañana justo se da ¿no? que votaron una proposición a favor de la abolición de la prostitución y por la tarde se fueron a un cordel ¡Qué horror! Muchísimas gracias Nuria González presidenta de la escuela abogada y activista feminista oye y feliz 8M que no nos vamos a ver hasta después del 8 de marzo ¿eh? ah muy bien muchísimas gracias nos estaremos en contacto muchas gracias venga hasta luego adiós y asciende a 47 muertos y 57 hospitalizados el saldo por el choque de dos trenes en Grecia captado en cámara se trata de la peor catástrofe ferroviaria de la historia de la nación Helena donde la población de la ciudad de Larisa sigue conmocionada por este accidente los sindicatos de empleados ferroviarios han anunciado una huelga de 24 horas este jueves ya que acusan el deterioro del sector y también critican que el único detenido hasta este momento sea un empleado de la empresa estatal de trenes muchas gracias por su atención ya nos vamos en la redacción trabajamos para usted este jueves 2 de marzo del 2023 en la redacción Josefina Mulato y Eliud Hernández en la coordinación nacional Ana Aguirre en la realización y coordinación internacional Elizabeth Montes en la edición y grabación de las notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez redes sociales Roberto Hernández Tania Nicanor y Fernanda López controles técnicos aquí en el estudio B Ramiro Rovero que levanta la mano y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila que tenga una linda tarde